La idea es mostrar que dos campos que no necesariamente van siempre de la mano, que son la optimización matemática y la ciencia de los datos, pues tienen una intersección muy fuerte y que hay que aprovechar la sinergia de ambas disciplinas. La optimización matemática da unas herramientas potentísimas para poder meter nuevo conocimiento y poder llegar mucho más lejos con las herramientas de análisis de datos que se están utilizando ahora mismo. Y eso en nuestro equipo de trabajo en el Instituto de Matemática de la Universidad de Sevilla lo hemos trabajado en muchísimos problemas, tanto reales como de naturaleza académica, algunos de los cuales he descrito en la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia aquí en el sillón, Emilio Cacicosa, Emilio es catedrático del área de Estadística y Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla, director del Instituto de Matemáticas de Estación con Diversidad, UDIBUS, y presidente de la Sociedad de Estadística y Investigación Operativa de la SIO, en la que muchos de los presentes somos socios, así que de alguna forma nuestro presidente. Además es uno de los investigadores más destacados dentro de la Universidad de Estadística y Investigación Operativa, que salen los rankings nacionales, con su índice H, muy destacado. Sus aportaciones metodológicas se han centrado en el desarrollo de algoritmos para ciertos datos, para la localización y para la realización multiobjetiva, que son otros temas, y sus resultados de investigación han sido publicados en los 120 artículos JCR, por textos internacionales. Ha dirigido múltiples proyectos de investigación, financiados por agencias públicas, internacionales, nacionales y autonómicas, y ha participado en diversos contratos de investigación con socios industriales, aplicando sus conocimientos a la resolución de problemas en el campo de la salud, la sostenibilidad del medio ambiente, la banca, la energía y otros muchos. Y hoy nos viene a hablar sobre la utilización como herramienta clave en la ciencia de datos. Así que muchísimas gracias y gracias. Bueno, pues quiero empezar, por supuesto, dando las gracias al SIO por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Hacía tiempo ya que no venía la Miguel Hernández, y en venganza traigo 84 diapositivas para contaros. Bueno, por el tiempo que me han dicho que tengo, me parece que voy a tener que hacer un muestreo aleatorio, pero no simple, de diapositivas. De todas formas, casi podía terminar la presentación con esta diapositiva inicial. A ver, nosotros, allí en el Instituto de Matemática de la Universidad de Sevilla, en mi grupo de investigación, nosotros somos gente que venimos del campo de matemáticas, somos todos los seniors que estamos en el grupo, somos doctores en matemáticas, y más concretamente del campo de la investigación operativa y de la programación matemática. Sin embargo, al mismo tiempo que ha ocurrido eso, pues hemos tenido un montón de docencia siempre, en asignaturas de estadística, en fin, desde las probabilidades hasta el análisis de datos, y eso nos ha motivado, de vez en cuando, a hacer esto tan peculiar que tenemos en España, que es tener la estadística y la investigación operativa dentro del mismo PAC, dentro del mismo área de conocimiento. Ahora vamos por ahí por el mundo y nos dicen, ¡ojo, qué adelantados sois, que habéis hecho ya lo del Analytics, habéis mezclado las dos áreas de conocimiento! Y siempre decimos, si yo os contara los orígenes de aquella historia. Pero bueno, el hecho es que aquello que empezó casi como un divertimento, y os tengo que confesar que el interés nuestro publicador por hacer cosas de investigación en el campo de la estadística con técnica de optimización, vino de una vez que yo fui a la biblioteca de la Facultad de Matemáticas, en los tiempos en los que uno iba a la biblioteca y tocaba físicamente los libros y las revistas, y me encontré en un libro de análisis de datos en el apéndice, que hablaban de las condiciones de Karukum y Tucker, en un libro de análisis de datos. Entonces yo no entendía nada que podía ser Kuhn y Tucker infiltrados ahí de caballo de Troya en un libro de análisis multivariante. Y bueno, pues venía precisamente hablando de análisis discriminante, de su por vector machine, y bueno, pues para resolver esos problemas de optimización que aparecían, hacía falta uso de técnicas de optimización no triviales. Entonces hemos estado trabajando una serie de cosas durante estos años, y bueno, nosotros somos realmente gente de optimización, pero lo que es evidente, o lo que nosotros hemos demostrado, y es el mensaje que me gustaría compartir con vosotros, es que aquellos que seáis optimizadores y que os guste la optimización, tenéis ahora mismo un campo inmenso de trabajo, tanto, por supuesto, a nivel de consultoría y similares, pero de lo que más me interesa desde el punto de vista académico, en el campo de la estadística, quizás no de la estadística tradicional, pero sí de la estadística moderna o ultramoderna, que es lo que quizás pudiéramos englobar con el nombre de ciencia de los datos. Y recíprocamente, aquellos que os mováis con comodidad en el área de la estadística y de análisis de datos, yo creo que es el momento de que, aparte de hacer simulated annealing y otras estrategias que sí, han sido ya asumidas por la comunidad estadística, ciertamente, hay una serie de paradigmas que se pueden utilizar de una manera sencilla, utilizando técnicas de optimización no triviales, eso sí, pero que afortunadamente con las técnicas, con los solvers que uno puede encontrarse ahora mismo, pues se pueden resolver muchos problemas muy fácilmente, tan pronto como uno cambia el chip y uno empieza el problema diciendo, bueno, ¿cuál es el problema que yo quiero resolver? Esto es un problema de optimizar, por lo tanto tendré que escribir cuál es mi función objetivo y cuáles son las restricciones que tenga el problema. Entonces, sin más, me gustaría, lo que me queda de charla, y sí, pasar a alguna de las 83 diapositivas restantes, contaros sobre todo, contaros unos cuantos ejemplos que hemos estado trabajando en los últimos años en nuestro equipo, fundamentalmente en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla y también a través de un proyecto europeo que coordina una coautora nuestra, Dolores Romero. Cosa que hemos estado haciendo, bueno, pues casi lo que voy a contar es un popurrí de algunos sitios en los que hemos puesto la zarpa encima, donde vais a ver sobre todo que huele a optimización, aunque estemos hablando de problemas en general de análisis estadístico de datos. Entonces, en particular, me gustaría empezar contando algunas cosas sobre clasificación supervisada, sobre análisis discriminante. Yo tengo una serie de individuos, cada uno de los individuos tiene asociado un vector, que voy a suponer de momento que es un vector en un espacio infinitodimensional, RM, luego saltaré al caso infinitodimensional y tiene una etiqueta que puede ser el más o el menos y esta etiqueta es que si, por ejemplo, la persona tiene cáncer o no, o si el correo es spam o no, o si este crédito va a ser pagado o voy a tener un impago en el mismo. Tradicionalmente, desde el punto de vista estadístico, se decía, bueno, yo voy a suponer que este conjunto de datos que tengo viene de una población, es una muestra aleatoria, simple quizás, de una determinada población con distribución desconocida y el esfuerzo tradicional podría ser intentar determinar cuál es esa distribución. La alternativa es decir, no, la distribución no voy a saberla, porque de otras cosas voy a tener variables continuas, variables categóricas, voy a tener muchas dependencias entre estas variables, puede que tenga datos funcionales por ahí por medio y si tengo todo esto pegado, difícilmente voy a poder ponerme a variable a variable a hacer un análisis, ni siquiera el marginal, ya no hablo de las dependencias entre ellas, ni siquiera el marginal. Recuerdo un proyecto aplicado que tuvimos con un laboratorio de diagnóstico del cáncer allí en Sevilla, que querían darle un enfoque un poco más moderno a lo que ellos estaban haciendo y lo primero, estaban midiendo una serie de marcadores tumorales y empezaron por hacer un análisis, les dijimos, vamos a hacer lo primero un análisis marginal de cada uno de las variables y al día siguiente se presentó el bioinformático con un libro así de 500 páginas en las que había sacado las marginales una a una del montón de variables que tenía. Claro, allí había dos o tres que eran normales, el resto no lo eran y el hacer un análisis ahí, ya digo, solamente con las marginales, ni siquiera esto y la dependencia de dos. Entonces, la idea de decir, voy a intentar estimar la distribución y sobre todo la distribución multivariante, podría servir en algunos casos, pero no es la idea. La idea en su lugar va a ser que nosotros sin hacer ninguna hipótesis distribucional pues podemos decir, bueno, voy a buscar una función de valoración, una función phi, que es la que tengo que determinar, voy a establecer, por lo tanto, una función de estilo, una puntuación asociada a cada individuo y, por ejemplo, los individuos que la puntuación de alta, alta quiere decir positiva, voy a decir que están en la clase 1 y los que de baja, voy a decir que están en la clase menos 1. Problema, ¿cómo infiero estos coeficientes? Esto se puede hacer de muchas maneras, pero aquí ya viene el primer problema de optimización. Una de las maneras de hacerlo es a través de lo que se conoce con el nombre de máquinas de vector de apoyo o support vector machines, que la idea es que si yo tengo mis dos poblaciones, los 1 y los menos 1, pues yo busco la banda de máxima anchura que separe los 1 de los menos 1. Si yo construyo esa banda de máxima anchura, el hiperplano que queda justo en medio es precisamente el hiperplano que me da los coeficientes que tengo escritos aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a decir que todos los que están en este lado son círculos azules y todos los que están en este lado son triángulos en rojo. Ese es el procedimiento. ¿Cómo se calcula esa banda de máxima anchura? Pues esa banda de máxima anchura se calcula resolviendo, uno se pone a hacer manipulaciones sencillitas y al final ve que lo que tiene que resolver es un problema de optimización, que es este problema cuadrático, olvidado de este término por un momento y del archivo correspondiente, lo que tendría que resolver es este problema que es un problema de proyección, el problema de calcular, un problema con una función objetivo cuadrática convexa con restricciones lineales, teniendo una restricción lineal por cada uno de los registros que tengo en la base de datos. Esto, para evitar problemas de sobreajuste, es decir, que me fije demasiado en la base de datos en concreto que tengo, pues se hace una cosa que a los de optimización dirá, pues está metiendo variables artificiales y ¿cómo hacemos en el método del simple? Bueno, pues esa es la idea. Voy a meter variables artificiales de modo que voy a permitir una cierta violación en cada una de las restricciones con un parámetro de regularización C que no tengo ni idea de cómo lo voy a fijar porque no tiene ninguna idea intuitiva, pero a fin de cuentas, una vez que he fijado el C, que ya veremos cómo fijamos el C, lo que tengo que resolver para encontrar el equivalente a este problema que os estoy comentando aquí, sería un problema, como os digo, de programación cuadrática, convexa, con restricciones lineales. Si aplico dualidad, resulta que el problema que tengo que resolver es un problema que tiene esta estructura, que esto es interesantísimo, porque el problema que es dual, el problema anterior que tengo que resolver es un problema que tiene. Las variables, los multiplicadores lambda, tengo una variable por cada uno de los registros que tengo en mi base de datos. Tengo una única restricción aparte de restricciones de caja, una restricción lineal, aparte de las restricciones de caja. La función objetivo es una función cuadrática, cóncava, a maximizar. Y lo interesante, si quiero resolver este problema, es que los datos solamente aparecen a través de su producto escalar. Lo cual quiere decir que la dimensión de los datos, en fin, por cada registro tengo una variable, un lambda, eso sí es verdad. Pero me da igual que de cada registro haya medido siete variables o que haya medido siete millones de variables. porque yo lo que tengo que calcular es la gramiana, la matriz de los productos escalares y una vez tengo eso, el problema que yo tengo es de dimensión fija. Entonces, si tengo un problema con unos cuantos cientos de individuos en mi base de datos, independientemente de que de cada uno de ellos haya medido siete variables o siete millones de variables, o sea, incluso datos continuos, como veremos dentro de un rato, sean datos funcionales, el problema de optimización resultante en el dual va a ser un problema de la talla del que estáis viendo aquí. Un problema con una restricción, aparte de las de caja, con una restricción lineal y eso sí, tengo tantas variables como registro en mi base de datos. Bueno, por hacer un poco de marketing, aunque ya está antiguo, hicimos, la Dolores Romero y yo, un review en 2013 que yo os aconsejaría si estáis fuera del, si sois optimizadores porque es un trabajo, un review realmente sobre clasificación supervisada y análisis discriminante, en particular pensado para que lo lean optimizadores. Está escrito en el lenguaje de la gente de optimización. Bueno, pues, ¿qué pasa con esto? Porque como solamente me aparece aquí el producto escalar y lo único que necesito es la matriz gramiana, pues yo puedo coger y dar el salto y decir, bueno, pues méteme ahí cualquier matriz K con tal de que sea simétrica y semidefinida positiva que lo que entiendo es que viene de otro producto escalar y entonces puedo intentar resolver este problema el meter esta matriz K, el meter otro producto escalar lo que quiere decir es que la banda que estamos midiendo antes es una banda que realmente no es tal banda porque puedo tener un clasificado no lineal porque este producto escalar puede venir, está K, puede venir de haber hecho una inmersión de mis datos en un espacio de inmersión más grande, una inmersión no lineal ahí está la gracia y ahí considerar el producto escalar porque lo que necesito, como os digo, es una matriz simétrica semidefinida positiva para poder empezar a hacer las cuentas. Bueno, pues esto, la K que se suele utilizar en la práctica que tiene buenas propiedades teóricas, bueno, pues hay un montón, por supuesto la natural sería la de coger el producto escalar como tal, pero uno puede incluso considerar como K funciones de este estilo que a fin de cuentas lo que están haciendo es una inmersión de los datos en un espacio de inmersión superior, incluso infinita, y ahí considerar el producto escalar, esa es la cuenta que se puede hacer. Bueno, os hablaba antes de los parámetros y entonces si resulta que estoy utilizando por ejemplo el gaussiano como estoy haciendo aquí, pues resulta que me aparece un nuevo parámetro gamma y entonces ahora tenemos dos parámetros cuyo significado no entiendo, uno de ellos era el C, el de la regularización que os estaba comentando, el de las variables artificiales por decirlo así, la penalización que estoy metiendo por las variables artificiales y otro el parámetro gamma que me está apareciendo por aquí. ¿Cómo se puede trabajar con esos parámetros? ¿Cómo los fijo? Bueno, pues la idea es tenemos que pensar que cuando yo quiero construir un problema de clasificación lo que ando intentando buscar es predecir individuos que me tengan en el futuro, no los que tengo ya en la base de datos. O sea, no es como con las elecciones que ahora todos estamos prediciendo lo que pasó ayer, sino estamos intentando predecir lo que pasará en el futuro. Entonces, realmente a mí no me interesa necesariamente hacerlo bien sobre los individuos que tengo en mi base de datos sino cómo lo haría con los que voy a tener después. Entonces le voy a decir, bueno, pues hago cosillas como separo mi base de datos en dos cachos, esta la utilizo para entrenar, la roja la dejo aparte, no la utilizo, construyo para un C y un gamma concreto el clasificador correspondiente y valido sobre la población en rojo como lo habría hecho. Y ahora voy moviendo y voy probando con distintas combinaciones, promedio, y entonces de esta manera pues puedo tener una idea de cuál es la combinación de parámetros C y gamma que me van a funcionar bien cuando yo utilice mi clasificador para predecir individuos que me vengan después. En lugar de hacerlo así, que esto es lo que se llama validación cruzada con capliegue pues se puede hacer con un bustrage, etcétera, pero bueno, la idea es un poco la misma. Sí quiero comentaros que me ha parecido muy interesante, nos ha costado un cierto trabajo, es que cuando yo tengo este problema, el problema que hoy estaba considerando y tengo en concreto este parámetro, estoy ahora mismo olvidándome del gamma, cómo de bien o de mal se va a trabajar un clasificador. Y es una gran diferencia con la gente que venimos del mundo de la investigación operativa que siempre la función objetivo la tenemos clara. Miren, no, a veces tengo tres o cuatro y tengo entonces un problema multiobjetivo, no estamos hablando de eso. Aquí el problema es que yo quiero en primer lugar predecir bien los que me vengan después, es decir, los que quiero maximizar la probabilidad de acertar, donde la P, la medida de probabilidad, no la conozco. No la conozco y abandono la idea de intentar estimarla, por ejemplo, con técnicas no paramétricas, dada la presumible complejidad de la base de datos que tengo, que me hace inviable el intentar utilizar las técnicas tradicionales estadísticas de estimación. Entonces, ese es el primer problema que tengo, mi función objetivo es una función objetivo que no sé, que no sé ni la voy a saber, que voy a tener aproximaciones con el rollo este que os he contado de decir, bueno, pues muestreo y lo que hago es una estimación de cómo funcionaría en los datos rojos si la he construido sobre los datos amarillos y repito esto varias veces y promedio, cosas por el estilo, pero lo que voy a tener va a ser una mala aproximación, va, mala, en principio, una aproximación grosera, frecuentista de la función objetivo que quiero, pero necesariamente quiero clasificar bien los individuos, me da igual los falsos positivos que los falsos negativos, me da igual, y en el caso este del contrato que os comentaba antes, me da igual decirle a un señor que no tiene cáncer, decirle que las pruebas han dado positivo y que tiene cáncer, que al revés, y decirle que no tiene cáncer a un señor que sí lo tiene, evidentemente no, entonces en principio podríamos estudiar alternativas a esta medida de probabilidad que tengan en cuenta esto. Estudiar costes asimétricos, es decir, cuando no me da lo mismo equivocarme en una dirección que en otra, es un problema que ha estudiado mucha gente y lo que os voy a contar un poco es algo que hemos publicado recientemente gente de allí, de nuestro grupo, que la idea es decir que igual que podemos hablar de la probabilidad de acertar, pues podemos hablar de, bueno, pues intentar maximizar la sensibilidad, es decir, la tasa de verdaderos positivos, la tasa de verdaderos negativos, una medida entre las dos, el valor predictivo positivo, etcétera, hay un montón de posibles medidas que podríamos intentar utilizar y la idea de todo esto es que uno podría utilizar en particular un enfoque, un enfoque bioobjetivo, multiobjetivo, que podría ser intentar hacerlo bien aquí, pero teniendo en cuenta alguna limitación sobre alguna de estas. Esto nos vino en particular y es una de las veces que, en fin, nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo en contratos con la industria, sobre todo cuando han llegado a las vacas flacas porque es la única manera de retener alumnos, como no había manera de conseguir una beca porque no había beca en ningún lado, la única manera de tener enredando a los alumnos a nuestro alrededor y que no se nos fueran a Madrid a trabajar las consultoras de ciencia de los datos era precisamente el diciéndole aquí tengo un contratillo que te vamos a contratar para que tú nos hagas un análisis y tal. Bueno, pues en concreto en uno de estos contratos nos salía el problema de que los falsos positivos y los falsos negativos no funcionaban de manera similar y era el caso que os estaba comentando en particular del contrato este que tuvimos con la gente del diagnóstico del cáncer entonces claro cuando esta gente nos dijeron que tenían un problema de medir los falsos positivos y los falsos negativos nosotros dijimos eso es fácil darle peso dile dime cuántas veces es más importante para ti un falso positivo que un falso negativo y yo ya le metí los pesos y lo que te hago es que te optimizo el coste esperado cosa que en particular un bayesiano diría me has metido la función de pérdida y ya está bueno bien vamos a determinar la función de pérdida empíricamente vamos a calcular la función de pérdida y cuando intentamos calcular la función de pérdida nos juntamos con la gente de la empresa los que tomaban las decisiones el CEO el director de bioinformática la de bioquímica y tal y la solución que salió allí nos decían que el falso negativo frente al falso positivo la ratio iba unos decían que 2 que era el doble y otros decían que era 200 veces más importante entonces estaba entre 2 y 200 es verdad y entonces cuando nos decían que el parámetro iba entre 2 y 200 pues imaginaos ahí la robustez que podía tener cualquier solución que nosotros pudiéramos dar al problema entonces en lugar de eso dijimos bueno a ti que lo que te preocupa a ti lo que te preocupa es que la gente que realmente tenga un tumor se te escape y te dé negativo con muy poca probabilidad ¿no? ¿tú eres capaz de cuantificar esa probabilidad? o diciéndolo al revés ¿tú eres capaz de cuantificar tu test qué tasa de verdaderos positivos te gustaría que tuviera? dice 100% ya el punto ideal todos sabemos lo que es pero ¿cuánto podría esto asumir? eso es fácil porque vamos a entrar en el mercado americano queremos competir con un determinado diagnóstico y este diagnóstico tiene una sensibilidad de no sé cuánto y una especificidad de no sé cuánto nosotros queremos superar o al menos ser iguales que esto entonces eso nos llevaba a un planteamiento distinto que podría ser decir bueno pues vamos a hacer que voy a tener mi muestra la muestra con la que tengo para trabajar la voy a dividir en dos cachos uno la voy a utilizar realmente para entrenar serían los puntos en amarillo que veíamos en la diapositiva anterior y voy a tener una muestra independiente de la anterior y lo que voy a hacer es que voy a voy a imponer una medida de efectividad que no tiene por qué ser única porque puedo tener varias medidas de efectividad por ejemplo la sensibilidad y la especificidad que no la sé porque no sé la probabilidad sino las estimadas a partir de la muestra con algún mecanismo sea de validación cruzada sea bus trajo el que sea y entonces en lugar de voy a intentar construir el modelo de antes el de la buscar la banda de máxima anchura que separaba las dos poblaciones pero al mismo tiempo garantizando que en las medidas de efectividad estas se cumplan estas restricciones o sea que se cumplan además estas restricciones de rendimiento por ejemplo que la vale sepáramelo pero que la sensibilidad no esté por debajo del 80% ahora la sensibilidad no la sé lo que podemos hacer es imponer que la sensibilidad esté por encima de un determinado valor hay que jugar entre mi valor real mi valor teórico y el valor empírico que yo puedo poner pero bueno eso es jugar con desigualdades para hacer una una transformación nosotros tuvimos pero la idea es que en lugar de resolver el problema este que estábamos comentando pues puedo resolver el problema en el que estoy añadiendo restricciones de rendimiento al mismo como el meter restricciones a un problema SVM lo ha hecho mucha gente lo ha hecho mucha gente pero la mayoría de las veces que se ha hecho se ha hecho o ha sido trampilla y la trampilla es diciendo ah el omega es un conjunto convexo para no perder la convexidad en el problema y poder seguir aplicando análisis convexo y hacer posible no solo convexo sino un poliedro para poder seguir teniendo la misma estructura del problema cuadrativo con restricciones lineales aquí no es el caso porque aquí lo que me interesa es medir por ejemplo que en esa muestra independiente construido el 83% de los individuos que eran positivos estén clasificados como positivos y eso es que suena eso no suena a análisis convexo eso suena a variables sino de si estoy clasificando bien este individuo o no estoy clasificando bien este individuo bueno pues si uno hace eso bueno aquí es como podemos hacer el enganche entre el gamma teórico y el gamma empírico y ahí hemos hecho algunas cosillas utilizando la desigualdad de Hefding pero no voy a no me voy a parar en eso lo que me voy a parar en eso lo que me voy a parar es decir que si tengo este problema lo que voy a introducir necesariamente para poder modelarlo van a ser variables binarias sí o no de si un determinado registro de la muestra independiente queda bien clasificado o no queda bien clasificado y entonces si hago eso el imponer que sobre la muestra independiente tengo una tasa de verdaderos positivos determinados mayor o igual que un gamma a fin de cuentas escribir una restricción lineal y sencillita porque los coeficientes son unos o ceros nada más igualmente todas estas que os he contado tienen todas la misma pinta en algún caso no tengo exactamente los coeficientes uno y menos uno sino que tienen dos tipos de coeficientes distintos pero todas tienen más o menos la misma hechura y en cualquier caso van a ser todas ellas restricciones van a ser todas ellas restricciones lineales es decir que al problema tradicional de análisis convexo de hecho cuadrático con restricciones lineales que teníamos lo que le voy a añadir va a ser restricciones lineales junto con variables 0 o 1 entonces bueno se me da una formulación que tendré que meterle la M grande por aquí por medio y ahora vuelven a separarse la programación matemática de su aplicación al problema que estoy considerando cualquiera de los que habéis estado trabajando con M grandes por aquí entiendo que ya todos habéis perdido la respiración y todos me diréis cuanto más grande mejor y cuanto más grande mejor peor porque voy a tener los problemas de robustez numérica por un lado y por otro lado voy a tener un gap en las relajaciones continuas brutales seguro ¿qué me obliga a mí a que el M yo lo tenga que coger muy grande? me diréis hombre es que si no esta restricción que estás metiendo es falsa pero si esto es una aproximación si esto lo que habíamos dicho es que esto era un estimador de la tasa de bien clasificado entonces yo aquí el M de cogerlo de 10 elevado a 6 o de 10 elevado a 9 yo lo voy a tener de 50 de 25 de algo así que sí que es posible que esté perdiendo la solución la solución óptima global del problema pero es que os recuerdo que la función objetivo es inventar que las restricciones son inventar inventar no son pero son estimadas son estimaciones son estimaciones de la verdadera función objetivo de la verdad de las restricciones y por lo tanto lo que más me interesa quizás es que si estoy columpiándome porque este M lo estoy cogiendo mal igual con el C haciendo una buena elección del C y la buena elección del C la puedo hacer porque ya os he dicho que voy a estar tanteando distintos valores y quedándome con el que mejor resultado empírico me esté dando haciendo un muestreo bus tras por ejemplo como os estaba comentando pues entonces de alguna manera puedo estar corrigiendo las aberraciones que puedo estar haciendo con una M malcogía de todas formas y esto sí que es llamativo esto sí que es llamativo os dije antes que cuando estaba con el problema convexo tenía mi dualidad y que eso me permitía construir clasificadores no lineales que eran los que luego funcionaban bien ahora aquí cuando tengo esta formulación en principio esto a CEPLES le gusta esto en fin tengo la M grande tengo variable 0,1 pero esto es un problema cuadrático con restricciones lineales esto voy a poder resolverlo en problemas quizás no demasiado grandes pero en problemas de un cierto tamaño voy a ser capaz de resolverlo pero a mí me gustaría tener dualidad dualidad fuerte y puedo construir dualidad fuerte aquí pues no tiene buena pinta porque Karuskun y Tucker directamente en un problema con variable 0,1 no tiene muy buena pinta bueno es un problema con variable 0,1 pero hay un desacoplamiento muy grande entre los dos problemas porque por un lado están las restricciones del problema antiguo y por otro lado están las restricciones que estoy introduciendo aquí de rendimiento y solamente tengo la COPLES a partir de estas restricciones de aquí entonces igual puedo hacer algún apaño que me permita construir una dualidad fuerte no puedo esperar magia y que ahora me sea una dualidad fuerte con unas buenas propiedades en el problema pero igual sí puedo hacer alguna cosa y sí, sí que la puedo hacer porque lo que puedo hacer es como os digo como está desacoplado el problema de optimización lo puedo suponer en dos partes en la que primero resuelvo el problema en el problema exterior resuelvo el problema combinatorio de cuáles son los que voy a clasificar bien y cuáles no y una vez fijados cuáles clasifico bien y cuáles no lo único que estoy haciendo es añadiendo una restricción que es restricción pero sin variables artificiales porque si tú me has dicho que lo vas a clasificar bien estos los clasificas bien entonces lo que tenemos es el problema interno es un problema idéntico al problema tradicional de su pobre stormachine con la diferencia de que en unos individuos tengo variables artificiales y en otros digo no, estos tienen que estar bien clasificados pero claro como no sé cuáles son los que tienen que estar bien clasificados tengo un problema externo en el cual tengo que decidir cuáles son los que voy a clasificar bien o no pero ahora puedo jugar con dualidad en el problema de adentro y dualidad claro así a primera vista me diréis cuando hagas dualidad vas a tener un minimax que no vas a poder resolver no exactamente pero cuando uno mete carus con y tu que era aquí resulta que las condiciones para un fiesta fijo las condiciones que salen son condiciones que metiendo los multiplicadores asociados a todas estas restricciones permiten escribir el omega que tenemos por aquí en términos de los vectores x junto con los multiplicadores de la gran asociado y entonces yo ahora puedo hacer la sustitución y al hacer la sustitución fijaos que no tengo que convertir el problema en un problema minimax sino que lo que estoy diciendo es que en el problema de dentro sustituye el omega por lo que sabemos que vale y nos va a quedar un problema no minimax sino minimin minimin que es lo que me interesa porque entonces se vuelven a dar el abrazo y me quedan en un único problema voy a tener un problema minimin en el que he cambiado los omegas por lo que yo sé que valen en términos de estas variables nuevas que son los multiplicadores asociados a las restricciones conclusión que enredando un poco con eso al final me sale esta formulación que es una formulación espantosa podríamos decir la estoy llamando dual pero es mentira vamos a llamarla dual parcial porque hay variables primales que no me he quitado de en medio las variables combinatorias no me las he quitado de en medio esas siguen estando lo que tengo son las variables duales asociadas a las distintas restricciones que tenían el problema original y esta formulación evidentemente sigue manteniendo sus variables como os digo primales de si no de si este individuo lo cojo o no lo cojo pero a cambio ahora tengo igual que ahora tengo por un lado los multiplicadores asociados a los distintos individuos y esto si suena a la formulación dual de la que os estaba hablando y lo que es más importante es que miréis aquí la función objetivo bueno la función objetivo aquí en las restricciones de nuevo los x es decir los vectores de las variables que estoy considerando pues eso solamente están relacionados a partir de sus productos de escalares por lo tanto como solamente están relacionados a partir de sus productos de escalares puedo decir bueno pues ahora cambio ese producto escalar por un kernel cualquiera en fin por cualquier matriz que sea semidefinida positiva y simétrica y entonces tengo una formulación que es una formulación cuadrática a minimizar convexa con restricciones con restricciones lineales salvo que tenemos una variable 0,1 por cada uno de los individuos en la muestra en la muestra de validación me diré ya pero esto es solo para problemas chicos porque si tengo 100.000 individuos en mi base de datos no puedo hacer nada si tienes 100.000 individuos en tu base de datos tú lo que puedes hacer primero es un análisis clúster que es lo que hemos hecho nosotros hacer un análisis clúster pero en un análisis clúster dividir tu base de datos en tres grupos en cuatro grupos sino dividirla por ejemplo en 500 grupos de modo que reemplazas tu base de datos grande por una base de datos de por ejemplo los 500 centroides más representantes que te han salido en la base de datos y entonces ahora consideras que todos los que están en un mismo grupo en un mismo clúster todos van a correr la misma suerte es decir que todos los vas a considerar como mal clasificados si estás clasificando mal al centroide y todos los vas a considerar como bien clasificados si estás clasificando bien al centroide son mentiras claro que es mentira pero yo de nuevo lo que ando buscando es tener buenos estimadores o sea tener clasificadores que me clasifiquen bien los que me vengan después y entonces bueno pues eso lo hemos estado probando y eso realmente funciona jugando con Gurobi haciendo un interfaz sencillito con Python con base de datos no demasiado grande con 500, 600, 1000 individuos pues podíamos jugar podíamos jugar fácilmente darle la solución a los tipos estos que os comentaba que no se ponían de acuerdo si 2 o 200 les podemos decir dime la tasa de verdaderos positivos que quieres y yo lo que te voy a construir va a ser un clasificador que globalmente funcione lo mejor posible pero que te garantice esa tasa que andas buscando y bueno pues podíamos jugar entonces con esos coeficientes no voy a me voy a saltar todo esto de cómo hacer selección de variables no me voy a saltar si quiero hacer selección de variables pues como ejercicio nuevas variables si no de si esta variable la considero o si esta variable la quito y entonces en este juego que he estado haciendo de problemas cuadráticos convexos con restricciones lineales pues imaginaos además que tengo una restricción sobre los coeficientes que me dice si puede ser no 0 o no y esa restricción pues al final es una restricción otra vez de M grande que podéis meter esto si hacemos el kernel lineal y tenemos unos resultados bueno pues que puedes hacer sin pérdida de calidad y controlando de nuevo los falsos positivos y los falsos negativos pues puedes conseguir una reducción en el número de variables que estás utilizando en el problema bueno lo hemos hecho con el kernel lineal y con un kernel general por ejemplo con el gaussiano pues no hemos sido capaces de hacerlo porque los problemas que nos salen en ese caso tienen la no linealidad metida dentro del kernel y ahí nos salen unos problemas no lineales no convexos en números enteros que con los optimizadores con los solver que hemos utilizado salvo un problema de juguete con 20 o 30 individuos que eso no vale para nada pues no hemos conseguido encontrar ninguna solución o sea que esta diapositiva lleva en blanco pues más de un año y yo creo que dos lleva en blanco esta diapositiva esperando a rellenarla pero es que no tenemos idea para o sea ese problema ahora mismo es un reto para nosotros que no somos capaces de resolver ese problema no lineal no convexo entero mixto que nos sale cuando queremos selección de variables al mismo tiempo que queremos mantener los verdaderos positivos los verdaderos negativos como estamos diciendo en el caso lineal si somos capaces de hacerlo porque nos sale el problema cuadrático convexo números enteros bueno pues hemos hecho también cosas dentro de la el intentar buscar por ejemplo en un modelo lineal el intentar buscar en un modelo lineal haciendo mínimos cuadrados estoy cambiando de tercio estoy hablando de regresión pues en vez de considerar el problema tradicional de mínimos cuadrados en un modelo lineal pues que pasa si metemos restricciones sobre el parámetro beta esto lo ha hecho mucha gente y en particular nosotros lo que hemos estado intentando hacer es meter como restricción las restricciones de nuevo por ejemplo del número de variables que está utilizando entonces eso lo hemos hecho nosotros lo ha hecho otra gente con mejor éxito a la hora de publicar como Mitri Bersima y algunos de sus estudiantes pero la idea es que sin este problema imaginaos que ahora metéis restricciones del estilo D quiero que el número de betas no cero sea menor o igual que 7 pues eso es un ejercicio otra vez de BigM y metéis restricciones de ese estilo y los problemas cuadráticos que salen se pueden resolver razonablemente bien bueno pues en lugar de meter esta vía de los problemas de meter las variables si no que claro se nos queda pillado rápidamente el tamaño de problemas que somos capaces de resolver la comunidad estadística lleva muchísimo tiempo diciendo bueno pues lo que voy a hacer es en vez de meter mínimos cuadrados pues voy a meter lo que llaman el lazo que es mínimos cuadrados metiendo una penalización en normal E1 y bueno si la penalización si el landa es suficientemente grande ya sabéis lo que va a pasar este es el término que me preocupa y si quiero hacer el beta lo más pequeño posible pues beta igual a 0 quiere decir que no tengas ninguna variable entonces si el landa es suficientemente grande el beta se te hace se te hace 0 cuando el landa es más chico lo que estás considerando es un equilibrio entre mínimos cuadrados y que no demasiadas variables sean distintas de 0 y eso es porque la norma 1 es la más parecida a la norma 0 que es la que nos cuenta el número de variables el número de variables no nula el número de componentes no nula del vector claro el problema que tiene esto ninguno esto funciona muy bien el único problema es que hay que hacer el ajuste del parámetro landa porque a fin de cuentas esto es un problema de objetivo estoy minimizando mínimos cuadrados y por otro lado estoy intentando hacer disperso el vector beta en lugar de eso bueno y estas son las si yo muevo el landa y mido los coeficientes beta pues voy viendo la trayectoria general esto es interesantísimo si no lo habéis visto nunca o a la gente de optimización os aconsejo que le echéis un vistazo a algunos de los artículos que han estado haciendo en particular Pichirani y su grupo porque de nuevo en este problema es fácil encontrar el path de solución óptima cuando yo voy variando el landa y se puede hacer del tirón y se puede hacer del tirón porque uno dice bueno supongamos un landa fijo si tengo un landa fijo ¿cómo podemos resolver este problema? pues como tengo esta parte ya no puedo hacer retentivo la cero porque aquí tengo una diferenciabilidad pero bueno puedo hacer fin de cuentas cero perteneciente a su diferencial pero es más fácil todavía porque imaginaos que estamos en un punto en el que yo sé en un landa en el que cuando yo resuelvo el problema yo sé cuáles de los coeficientes beta son estrictamente positivos cuáles son negativos y cuáles son cero los cero no juegan como son cero eso no juega los estrictamente positivos por continuidad que voy a tener en el valor óptimo y en la solución óptima también si el beta es positivo también va a ser positivo en un landa cercano y si son negativos también bueno pues lo que puedo hacer es esta norma L1 ese sumatorio de valores absolutos en aquellos índices en los que yo sé que es positivo lo reemplazo por la parte positiva en los que yo sé que son negativos lo reemplazo por la parte negativa y entonces lo que tengo es un problema cuadrático con un término con una perturbación lineal diferenciable localmente ahí es diferenciable gradiente igual a cero tengo una especie de ecuaciones normales perturbadas que bajo hipótesis sencillita en fin de que el sistema es invertible lo va a ser en ese caso pues yo entonces puedo invertir y lo que resulta es que el PAD la solución óptima depende linealmente depende linealmente del parámetro ¿hasta cuándo? pues hasta que uno de los coeficientes que era positivo se me hace cero o uno de los coeficientes que era negativo se me hace cero entonces eso hace que si uno hace el PAD se resuelve el PAD le van saliendo cosas de este estilo la función es lineal a clase y se puede entonces construir casi con el mismo precio que resolver un problema cuadrático con restricciones lineales perdón, sin restricciones como era aquí se puede calcular el PAD completo entonces podemos encontrar para todos los lambda cuál es la solución óptima la solución óptima del problema claro, nosotros hemos estado estudiando bueno y esto en el lambda si nos vamos a largo plazo pues entonces al final claro, acaban todos convergiendo a cero nosotros esto se puede hacer con un paquete estándar está esto implementado y nosotros lo que hemos intentado es decir bueno y qué pasa si yo meto restricciones de rendimiento porque tengo subpoblaciones que a mí me interesen y esto viene otra vez con la gente que estuvimos trabajando estos del laboratorio de bioinformática estos tenían el problema de que compraban los datos en distintos biobancos y tenían un ruido muy diferente unos datos eran de mucha calidad y otros de muy poca calidad entonces en vez de meterlos todos a saco pues lo que decimos bueno pues vamos a meter que yo busco globalmente tener un rendimiento bueno pero obligando a que en algunos grupos por ejemplo los datos que vengan de algunos biobancos estos estén bien ajustados y los otros les voy a dar un error relativo mucho más grande volvemos otra vez a lo de antes no, no, esto metele peso pues si no eran capaces de determinar cuán importante era un falso positivo frente a un falso negativo imaginaos cuando yo les diga cómo desfiable es para ti un dato del IDVAP comparado con un dato del del virgen del rocío eran absolutamente incapaces de determinar eso en cambio sería más fácil decir mira en esto de aquí yo calculo el error el error cuadrático medio y me sale que es de no sé cuánto pues le voy a permitir una deviación del 10% con respecto al al valor óptimo que tendría solamente considerando esos datos bueno pues consideráis este problema y si consideráis este problema resulta que somos capaces por ejemplo de determinar cuál es el valor de lambda para el que la solución ya se hace cero eso somos capaces de calcularlo ahora si queremos calcular el PAD no sabemos y no sabemos porque cuando intentamos hacer exactamente el razonamiento que os he hecho antes las ecuaciones normales que tendríamos ya no son ecuaciones normales porque tenemos aquí estas restricciones que bien son restricciones sencillitas con Kuhn y Tucker a fin de cuentas me van a quedar un sistema más o menos tratable pero resulta que el sistema resultante es un sistema que no se puede resolver fácilmente o al menos no sabemos cómo resolverlo porque resulta que las funciones el PAD que antes no salían unos PAD que eran el camino de la trayectoria de la solución óptima era lineal a trozo pues ahora no salen pues con cosas como las que estoy viendo aquí entonces es la única manera que tenemos para resolver este problema es haciendo una rejilla en el espacio de lambda y mandando a la máquina resolver un problema detrás de otro entonces fijaos que una cosa tan aparentemente naif como es el decir mira quiero resolver un problema pero voy a meter una reacción fijaos si es sencilla que es de la misma forma que la función objetivo que tengo no estoy añadiendo nada de complejidad extra en el problema bueno pues cambia que la estructura geométrica que tenía la solución óptima la trayectoria de soluciones óptimas cambia completamente y mientras que el otro éramos capaces de resolverlo del tirón este no somos capaces de resolverlo como no sea haciendo una rejilla a la hora de dando son todos problemas con besos claro cuadráticos con besos sencillos de resolver porque además para resolver uno puedes empezar como solución inicial con la solución óptima del problema anterior pero no obstante el tiempo de cómputo comparado con el otro se dispara se dispara bastante bueno no os quiero contar apenas que hemos estado trabajando también y ya os lo he adelantado yo puedo estar trabajando igualmente con datos funcionales porque a fin de cuentas lo que necesito es meter un producto escalar en el espacio de funciones entonces si tengo por ejemplo curvas que sean los de la clase roja y la clase azul y lo que quiero es clasificar cuáles son las clases rojas y la clase azul pues se pueden hacer cosas exactamente iguales que las que he contado hasta ahora un problema que hemos estado intentando hemos intentado trabajar creo que interesante es decir bueno pero voy a intentar discretizar pero discretizar en el sentido de que ahora yo estoy midiendo el dato de manera continua pero igual yo soy un poco redundante yo soy un poco redundante porque igual con saber lo que vale la función en este punto y en este punto de aquí en este instante de tiempo en este instante de tiempo de aquí pues ya tengo claro quienes son los azules y quienes son los rojos y no solamente es que me esté ahorrando en vez de tener que monitorizar el continuo el tener el discreto sino que si uno está considerando el continuo las autocorrelaciones obviamente si estamos trabajando con datos suaves las autocorrelaciones son fuertes y eso puede estar introduciendo un ruido extra en el problema entonces puede ser que si en vez de considerar el continuo consideramos un conjunto infinito de instantes de tiempo no solo sea más fácil el análisis sino que además puede ser que obtengamos hasta mejores resultados que utilizando el continuo porque quito la autocorrelación existente en los datos y esto parece que está en contra de los tiempos porque ahora con el Internet of the Things todo el mundo quiere monitorizarlo todo en tiempo real continuamente pues no pues resulta que igual en vez de hacerlo así si coges solamente un par de puntos ¿dónde están los puntos? ¿dónde están los puntos? aquí pues cogiendo fijaos esta es la solución óptima si tienes que coger un punto nada más pero la solución óptima no que yo ya he hecho ojo claro sino la solución óptima del problema de optimización que este es complicado este es un problema binivel el que sale por ahí que tenemos que utilizar un heurístico chungo además porque si no el problema rápidamente se nos dispara en cuanto al tiempo de cálculo que quieres dos puntos pues resulta que salen esos dos puntos y si quieres tres salen estos tres puntos como solución óptima y si quieres cuatro puntos son estos cuatro puntos total que tanto Internet of the Things tanto quieres tenerlo monitorizado todo en tiempo real de manera continua y con que haya monitorizado en tres instantes de tiempo estás obteniendo resultados iguales o mejores en cuanto a capacidad de clasificación ¿cuál es el problema? que tienes que saber cuáles son los instantes y para saber los instantes necesitas en la muestra haber monitorizado de manera continua una vez que ya es monitorizado de manera continua en la muestra ya para el futuro puedes hacerlo así bueno pues me salto todo esto y quiero contaros ya me voy que hemos estado trabajando y aquí estoy súper excitado con este problema una de las estrategias tradicionales en clasificación bueno no tradicional porque esta es de los 80 no es de principio del siglo XX en clasificación y regresión es lo que se conoce como el nombre de árboles de clasificación y regresión que la idea es al final construir una función de regresión una función de clasificación a cacho en el que yo selecciono una variable de las que yo tenga establezco un umbral y en función de la variable del umbral estoy dividiendo la población por ejemplo dos subpoblaciones aquí ya tomo la decisión de que no y esta ahora vuelvo a separarla y así sucesivamente entonces esto si uno lo plantea otra vez con los ojos de la optimización es un problema combinatorio súper difícil porque para empezar tendría que fijar la estructura del árbol venga vale vamos con un binario vamos a poner que un árbol completo de profundidad 3 en cada etapa tengo que decidir cuál es la variable que voy a utilizar para ramificar cuál es el umbral que voy a establecer para ello y en función de ello me salen las del segundo nivel es decir las variables del segundo nivel están relacionadas con las variables del primer nivel o sea que voy a tener el producto de las variables esto tiene una pinta feísima sobre todo si quiero resolver un problema de árbol grande efectivamente por eso la gente lista que se ha metido en esto que se metió en esto hace ya algunos años por lo que dijeron se acabó un grid y ya corre calculo la regla óptima en el nivel en el primer nivel que es voy pasando por todas las variables por todos los posibles umbrales suponiendo que el mundo se va a acabar justo después de tomar esa decisión y me planto aquí y ahora una vez que me plantas aquí digo bueno es que el mundo no se ha acabado tengo una segunda oportunidad vuelvo a repetir el proceso de pasar por todas las variables por todos los umbrales pero ya por las subpoblaciones que me han salido entonces estos grid son los que han estado funcionando hasta hace poco ¿qué ha pasado? pues ha pasado que los solvers de programación entera ahora mismo no son los que había en 1984 y entonces el que los solvers sean distintos ha permitido que la gente diga bueno ya es que cuando yo un grid y con estas características el controlar falsos positivos y falsos negativos no es fácil me diré si es fácil métele una función de pérdida que no que me dicen que entre 2 y 200 y con eso no me apaño necesito otra estrategia o igual yo quiero hacer feature selection a la vez yo quiero penal controlar el número de variables que estoy utilizando en el problema todo eso la gente de optimización dirá eso es fácil eso son variables 0,1 y lo metes por ahí eso no encaja en el grid y es difícil un grid no hacerlo grid sino que tenga perspectiva de cuántas variables estoy utilizando de cómo me va a quedar al final los falsos positivos y los falsos negativos eso es incompatible con la idea de un grid entonces ha habido gente recientemente en los últimos años que han estado trabajando en utilizar técnicas realmente en escribir este problema como problemas de optimización en general problemas de optimización lineal en números enteros problemas pues que son capaces de resolver problemas de juguete y que no escalan en absoluto con respecto al número de registros que tengo en la base de AT ¿qué hemos estado haciendo nosotros? pues nosotros lo que hemos estado haciendo es utilizar una regla una regla continua en la que lo que voy a hacer en cada etapa es como lo que os contaba al principio de buscar una puntuación pues voy a determinar una puntuación y si esa puntuación es grande tiro para un lado o si es chica tiro para otro pero además no tiro para otro sino que esa puntuación en función de ese valor con una probabilidad concreta te vas para un lado y con una probabilidad concreta te vas para el otro entonces eso que me permite me permite quitarme las variables 0,1 de momento de encima y llevarme al problema a un problema continuo porque lo que hago como os digo es que en vez de decir si estás por debajo de B te vas para un lado si estás por encima de B te vas para el otro pues lo que estamos diciendo es que la probabilidad va a depender continuamente por ejemplo a través de una función de distribución de una logística hacia la izquierda o hacia la derecha bueno escribid la formulación del problema si quieres ver las clases de asignación en un problema de asignación metes variables 0,1 pero al final es de mentira porque tienes fijadas las variables fijadas unas cuantas variables resulta que no tienes un problema de transporte y por lo tanto tienes una inmodularidad total en el cacho que te queda y por lo tanto no tienes variables enteras o sea que tienes un problema totalmente continuo con la pinta que tiene aquí eso es que decía aquí que es entero o mixto pero es mentira porque estas variables salen al final 0,1 que son las de asignación y este problema es un problema a diferencia de la anterior este es un problema no convexo un problema no convexo con restricciones sencillitas pero con una función objetivo endiablada y además altamente multimodal bueno pues hacemos local search y ya está y como local search no funciona pues podemos utilizar nuestra heurística favorita para conseguir unos resultados de convergencia algo de convergencia algo que tampoco me preocupa tanto porque ya sabéis que lo que quiero es predecir los que me vengan después lo que sí quiero decir es que bueno esto ya lo he dicho que es que tenemos un problema de transporte por ahí por medio y ya está esto es como clasifico y lo que sí quiero decir que sí que me interesa es que se pueden mostrar unos resultados teóricos también bastante interesantes porque igual os decía antes que me interesa hacer feature selection me interesa hacer selección de variables y no quiero meter variables 0,1 porque ya el problema es suficientemente complicado imaginaos un problema con una función objetivo compleja y no convexa si encima quiero meter variables 0,1 no lo he olvidado entonces lo que voy a hacer es voy a recurrir al lazo este que os comentaba antes de meter la penalización en norma L1 si yo lo meto y meto la penalización en norma L1 voy a tener las restricciones sencillitas la función objetivo va a ser estas partes no convexas por lo tanto esto está muy mal y ahora voy a tener no solamente no convexas sino no diferenciables bueno la no diferenciabilidad de la L1 esa la sé arreglar desdoblando cada una de las variables pero al mismo tiempo que eso entonces puedo desdoblando estas variables pues puedo tener un problema con una estructura similar a la anterior que os comentaba pero al mismo tiempo puedo establecer cosas de las que nos interesan por ejemplo que porque nos pasaba decíamos bueno como aquí el path este que os contaba de soluciones imposible que yo sea capaz de construirlo obviamente entonces voy a tener que hacer una discretización pero no sé dónde tengo que pararme entonces me gustaría tener una idea por ejemplo de cuál es el valor de lambda para el que el cero sea solución óptima del problema es decir el no utilizar variable sea solución óptima del problema pero claro yo solución óptima global aquí no sé qué para hacerlo porque este es un problema de optimización global entonces lo que puedo establecer por ejemplo una condición sobre cuál es el mínimo valor de lambda que tengo que definir para que el cero me salga que es un punto que cumpla unas condiciones necesarias de optimidad del tipo cero en el subdiferencial del funcionaco este que tenemos aquí bueno pues eso se puede establecer y al final es posible identificar un valor para los coeficientes lambda a partir de los cuales ya sabes que no tienes que hacer la rejilla bueno pues entonces son cosas del estilo esta que nos dan por lo menos esa limitación y nos permiten obtener algunos resultados teóricos al respecto y lo que os quiero comentar y es sorprendente por lo menos para nosotros es que esta idea de empaquetar las variables metiendo las puntuaciones nos permite que con un árbol de profundidad uno es decir con una sola pregunta los resultados que obtenemos son mejores que las del cart tradicional si alguien me va a preguntar que tal con el random forest no somos mejores que el random forest pero en el random forest no podéis controlar fácilmente el número de variables y yo sí esa es la única diferencia que tenemos y lo que sí es verdad es que vemos la trayectoria fácilmente como va cambiando la trayectoria de esta que es el número de variables que estoy utilizando la fracción de variables que estoy utilizando y esta es la tasa de individuos bien clasificados entonces fijaos que esto está súper chulo porque lo que nos sale empíricamente en todas las bases de datos es que tenemos para la parte roja que es la la tasa de bien clasificado tenemos una zona plana quiere decir que en toda la base de datos por lo menos la estándar esta de la UCI con la que estamos trabajando tenemos que podemos quitar unas pocas variables y la el performance el rendimiento del clasificador no se va a mover en absoluto ¿cuál es? pues es cuestión de ir moviendo el lambda hasta que ves que ya la la media efectividad empieza a pegar el bajo entonces es el momento de plantarse bueno pues eso son los resultados en general que hemos tenido y ya sí que lo dejo y es el momento de que me preguntéis lo que os parezca si todavía tenéis ganas de seguir escuchándome algo ¿hay una pregunta o comentario? sí bueno que ahora sabéis que están muy de moda las redes y los renales profundas que son máquinas de clasificación entonces me da impresión de que ahora está la parte analítica en todos los parques de matemáticas entonces no sé si llamarlo un approach numérico o no 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 ¿es que intentar extracionar computación de un nivel con este tipo de algoritmos ¿habéis probado? sí claro estamos ahí yo digo que el deep learning es el análisis discriminante de los ricos porque para poder hacer deep learning deep de verdad necesitas tener unas máquinas no triviales porque al final se acaba haciendo el shallow learning que cuando dicen no es que tengo dos capas ocultas ese deep muy deep no es entonces si quieres que sea deep necesitas una capacidad de cómputo brutal el problema del deep learning como tenía el de las redes neuronales pero que ahora queda mucho más de manifiesto con el deep learning es doble por un lado el diseño de la red entonces ¿cómo diseñamos la red? ahí aparece un problema de naturaleza combinatoria precioso que es ¿cuál es el grafo que voy a utilizar yo para meter las conexiones? ¿cuántas capas ocultas voy a meter? ¿qué conexiones? ¿cuántos nodos voy a tener en cada capa? ¿qué conexiones va a haber entre ellos? entonces en la literatura muchas veces te encuentras que te dice bueno yo he utilizado cinco capas ocultas con 50 nodos en estas tres y 25 en estas dos y la pregunta es ¿y esto a ti cómo se te ocurre? y se te ocurre después de un try and error que nunca aparece escrito en el problema nosotros nuestra experiencia nuestra experiencia es que hay una dependencia fortísima entre la estructura de la red y los resultados que obtiene hay una dependencia fortísima hay también al mismo tiempo una zona por decirlo así en el espacio de grafo muy plana en el que se hace una pequeña manipulación sobre la red te pueden cambiar las cosas pero realmente no es digamos no es un punto crítico el de si modificas ligeramente la red seguramente los resultados van a seguir siendo racionales pero nuestra experiencia que hemos probado es que un ensayo al azar de coger configuraciones random de la red las consecuencias que tiene cómo afecta al resultado son importantes es decir que un aspecto crítico y a mi modo de ver donde de nuevo no podemos dar por no podemos decir el deep learning es un enfoque que no necesita el optimizador yo creo que necesita el optimizador de otra manera primero para el diseño de la el diseño de la red y segundo muy importante los problemas de optimización resultante son problemas hipercomplicados porque son hiper multimodales clarísimamente muchas veces tiene simetría entre la solución porque la red puede tener una solución e intercambiando el papel que juegan varios nodos sus coeficientes también están jugando el mismo papel y entonces ahí el enfoque de bueno pues como la red de neuronales tradicionales arranco 25 veces y me quedo con la mejor solución de las 25 ahí mal por lo menos nuestra experiencia hay mal hay que ir a soluciones más sofisticadas entonces claro estoy recordando ahora mismo los trabajos de de gente que está haciendo programación lineal en números enteros con funciones relu por ejemplo de activación en este caso que lo formulan todo como un problema lineal entero mixto con M grandes y tal y luego cuando ves los problemas que son capaces de resolver dice este problema yo lo resuelvo mucho antes si quiero resolverlo en lugar de como un problema lineal en números enteros quiero resolverlo de manera y si haces en cambio el ajuste de voy a hacer un método grid para el ajuste de los parámetros etcétera un método secuencial evidentemente puede obtener buenos resultados pero a fin de cuenta no es nada nuevo comparado con en fin sigues necesitando el aparataje de la optimización para poder resolverlo o sea yo no creo que eso sea prescindible de optimización ¿hay información que información mutua entre capas o si no puedes utilizar el número de capas? bueno podrás con algún proxy con algún proxy igual se puede utilizar pero nosotros en la experiencia que vamos de hecho nosotros estamos trabajando tenemos ahora estoy implicado con una tesis doctoral en en ese tema y nuestra experiencia es que la optimización ahí no somos capaces de de soslayarla fácilmente y desde luego me parece que es un tema hiper interesante e hiper prometedor pero al mismo tiempo que para poder amarrar bien las cosas hay que trabajar todavía pero yo por otra parte tampoco entiendo el interés en evitar la optimización porque siempre que alguien quiera hacer algo bien hecho está optimizando o sea en el campo es un principio el interés de la optimización es que para aplicar la optimización puedes incurrir en unos costes computacionales o en una complejidad que no compense la ventaja pero en un principio tender a optimizar se optimiza la optimización tendiendo a buscar cosas buenas digamos para ese principio entra en la en el acerto que hice al principio de que el deep learning en concreto es la optimización de los ricos si tú tienes todos los procesadores del mundo a tu disposición pues tú dices yo no tengo que optimizar pongo en cada uno de los procesadores un grafo distinto y en cada uno de ellos que tengo un problema de optimización global hago en el peor de los casos una rejilla finísima y entonces le doy al botón y me da la solución claro eso lo vas a poder hacer si tienes Google y todas sus máquinas a tu disposición y seguramente es un enfoque que puede valer para las grandes compañías donde el tiempo de en fin las máquinas no son el problema en cualquier caso las grandes compañías como Google y todas estas están contratando optimizadores precisamente para evitar el tener que andar haciendo eso es decir que la optimización sigue siendo tristemente necesaria y en problemas de esta complejidad salvo que lo que digamos es que nuestra acción sea que no queremos aprender optimización y que vamos a reemplazar el know-how del optimizador por tener un número exponencial de máquinas trabajando para nosotros salvo eso es inevitable el uso de optimización sofisticada voy a enumerar todas las soluciones factibles son millones de millones pero bueno tengo tiempo tengo capacidad de lo que voy a hacer evidentemente no es una estrategia muy relevante pero es una posibilidad cuando no dispongas de esa posibilidad tienes que recubrir a la optimización y si el problema sigue siendo complejo a lo que no veo que conduzca nada es limitado por qué bueno yo también estoy de acuerdo con estos planteamientos incluso en estadística yo en estadística soy más de la línea de plantear problemas y buscar soluciones óptimas que de resolver los problemas por numística o por esa lucha entonces bueno en estadística bueno apuesto a algunos ejemplos pero la la programación matemática y la optimización si me he enseñado más de la mano de la estadística la estadística había avanzado muchísimo más el problema es que quizás salvo en España en Israel en pocos sitios la investigación operativa y la estadística han estado separadas y se encuentra en la estadística muchos problemas de optimización que han resuelto de manera pues muy sencilla no de mala manera incluso si si eso es verdad abusando mucho de Newton-Raphson por ejemplo para encontrar soluciones de digamos óptimas cuando la función es multimodal y cosas así bueno una curiosidad en la primera parte de la charla pues hablar de sensibilidad y de bueno el tema de la copa rock no lo habéis tratado y el área bajo la copa rock que usan muchos los ingenieros como forma de determinar el mundo de los parámetros se equivocan en el caso en el caso concreto de esta gente del laboratorio estos utilizaban el área bajo la curva para tener una idea claro el área bajo la curva que representa el área bajo la curva lo que te dice si yo cojo una sensibilidad random y una especificidad random pues esto es lo que tengo pero perdóname tú no quieres una sensibilidad random y una especificidad random tú quieres que esté en un determinado nivel entonces el considerar que tú te vas a mover libremente en el espacio de uno de los objetivos en el rango de uno de los objetivos y que no sabes cuál es el objetivo que te interesa yo desde la perspectiva multi objetivo no la veo en absoluto clara tú me puedes decir no no es que lo que me interesa no es el área bajo la curva sino lo que me interesa es la curva rock bueno la curva rock a fin de cuentas es la frontera pareto en el análisis biobjetivo de optimizar sensibilidad y efectividad y especificidad al mismo tiempo ahora de esa curva pareto el decir voy a calcular el área que queda por debajo de la curva pareto y con eso me quedo sí si tú no tienes ni idea de cuál es el verdadero del parámetro podría ser una medida de agregar la curva pareto a un único punto pero en multi objetivo a mí me resulta incómodo y además en concreto en aplicaciones de que tú andas buscando predicción de fraude o detección de enfermedades etcétera el decir que tú vas a coger random uno de los objetivos a mí me parece bastante incómodo y que la gente que lo utiliza lo utiliza porque le han dicho sin entender muy bien qué hay detrás de eso que no te preocupes que hay un botón al que tú le das y ya te hace te da la solución en el caso nuestro con la gente esta de bioinformativo que estoy comentando fue así no, no es que yo la curva tengo un programa en Python que me calcula el AUC te calcula el AUC y este me da un 90 y este me da un 92 pero tío tú no me estás diciendo que quieres subir la sensibilidad no eran capaces de controlarlo no se daban cuenta de que lo que tenían era una curva pareto y que tendrían que presentar la curva pareto que es lo que vas a hacer cuando tú estás en vez de la curva pareto una de las maneras de obtenerla es fijas uno de los dos criterios meto la S en restricciones que es lo que yo he propuesto fijas uno de los objetivos e intentas optimizar el otro si, si, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho y eso a veces pasa también en estadística con más cosas otra cosa que se usa mucho en la estadística es el ISE la Key Information Citerium y también es una cosa que se usa por tradición y es una razón de ser porque inicialmente se supone que es la divergencia de curva labor esperada entre la del modelo y la verdadera y que eso hay que minimizarlo pero luego al final se ha quedado en un estimador que se adapta y al final no responde a un verdadero problema de optimización y entonces no sabes las problemáticas que tienes si te responde a un problema de optimización pero no con el ISE o con el BIC vuelves a tener el problema de objetivo de que quieres o maximizar la verosimilitud o minimizar el mínimo cuadrado y minimizar el número de parámetros en tu modelo y los dos los pegas metiéndole un coeficiente por ahí que si con el menos 2 el menos 2 por el número de parámetros libres no, en vez de menos 2 voy a poner menos n por el número de parámetros pero son al fin de cuentas dos elecciones de ese parámetro cuando lo suyo sería una vez más y las máquinas ahora mismo no son las máquinas de cuando acá hay que anduvo inventando sus cosas tú puedes hacer el PAD y calcular la frontera pareto y presentar la frontera pareto y ahora elige en el equilibrio el compromiso entre por ejemplo el número de parámetros libres en tu problema y la verosimilitud o la suma de cuadrados de los residuos que tienes en tu modelo ¿Habéis probado a utilizar los adicionales de pasarse en la norma 1 de la norma 1 que son las líneas ¿Qué son las líneas de la norma 1? Sí de hecho cuando empezamos a trabajar en esto SIPLEX no resolvía problemas cuadráticos y entonces todo lo hacíamos con la norma 1 porque lo enchufábamos a SIPLEX y los resultados que se obtenían eran buenos pero el clasificador lineal en el caso Euclideo en particular suele ser mucho peor que cuando está utilizando un kernel no lineal y el truco del kernel el de la dualidad este como no tenga la norma Euclidea bueno una norma que venga de un producto escalar no te sale entonces sí entonces la respuesta es sí hemos hecho cosas salen un resultado razonable pero si luego quieres tener resultados empíricos que puedas competir con deep learning o similares con el clasificador lineal en particular con la norma L1 que no te permite saltar el clasificador lineal nosotros tuvimos muchos problemas que usáis palabras sin frecuencias porque en el caso de spam está la base de datos que estamos utilizando la de la UCI que ya está modelada y está modelada ahí lo que te están haciendo es que te están midiendo tienen una cesta de palabras en la que han considerado si tal palabra aparece si el texto está en mayúscula o no y no recuerdo cuáles eran más pero vamos que ahí nosotros no hemos hecho el modelo en el spam en concreto lo que tenemos es la base de datos de la UCI que ya viene que ya viene modelada ¿os pasáis en las frecuencias de las palabras o mayores? nosotros lo que hemos hecho es coger una base de datos que se llama spam igual que se puede llamar tractores que la hemos enchufado y no hemos trabajado trabajamos hace tiempo en problemas de de detección de spam haciendo cadenas de marcos ocultas donde nos basábamos efectivamente en el sí o el no de la ocurrencia de determinados factores en determinadas palabras que estaban en una cesta de palabras con una épsilon variante porque lo decíamos era que si la palabra para evitar el truco de que si me metías una falta de ortografía o me metías una errata y eso pues lo que hacíamos era de cada palabra definíamos una órbita que era aquellas que se diferenciaban en la adición de dos letras o borrar dos letras o duplicar tres letras como mucho etcétera y si aparecía o no alguna de esas palabras y algunas frecuencias también eso es lo que estuvimos haciendo y funcionaba bien lo que pasa es que era lento eso es lo que estuvimos nosotros haciendo el servicio de informática y comunicación en la Universidad de Sevilla mostró interés cuando se enteró de lo que hacíamos porque realmente detectábamos spam bastante mejor que el spam que estamos utilizando yo que estamos utilizando un filtro bayesiano en aquel momento esto hace tiempo ya pero claro el problema es que en nuestro caso como queríamos evitar que me la colaras poniendo sexo con doble X una X detrás otra X pues entonces de cada palabra teníamos que medir no una palabra sino todas las que estaban en un entorno por decirlo así y el cómputo ahí el aplicar el aplicar ahí la distancia de edición que te obligaba a resolver un problema de flujo sencillito pero un problema de flujo para cada una de las palabras de la sexta de palabras que habías considerado ralentizaba mucho el proceso para poder hacerlo en tiempo real que era lo que querían esta gente para el filtro de la Universidad de Sevilla y entonces aquello lo dejamos se nos quedó en el juego aquel y vamos cuando yo estaba aquí que salió la spam varias veces porque es la de la UCI tal cual está que nosotros no hemos modelado nada una pregunta yo quería comentarte algo bueno me ha parecido muy interesante yo no conocía esta línea que implica la optimización de forma tan profunda digamos con licencia de datos básicamente porque si te metes la licencia de datos los que solo estáis puros colaboración no le da tanta importancia a esto de la optimización por lo que es gracia y si te metes con los informáticos tampoco los informáticos que se llegan estos dos menos todo el río o el reconocimiento o no sé así que me parece muy interesante la última parte la tenéis ya publicada o la de CART tenemos en IJOR con MINOR con MINOR eso lo tenemos ahí tenéis ya de todas formas en ResetGate en ResetGate tenemos todas las cosas con los artículos completos y una última cosa siempre estáis hablando de caja negra y predicción la parte explicativa es decir si no estéis preocupados porque los problemas que analizáis no están de hecho preocupados en saber qué valores son más importantes o cuáles menos a ver qué me quieres decir con la parte explicativa porque si por lo que es importante la clínica clásica cuando la CP vales he pagado una de las varias explicativas y decide si son significativas o no si no se tiene ciencia de datos pero eso hay alguna medida en el CART existe en forma de medirlo pero sí 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 hombre sí 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 nosotros por ejemplo en los trabajos que tenemos hemos hecho sobre sobre los árboles los árboles óptimos hemos copiado un poco la idea de lo que están haciendo de medida de la importancia de las variables que están haciendo para el Random Forest lo estamos utilizando también por cierto sale en la base de datos que hemos probado la que hemos encontrado resultados en Random Forest pues sale lo que tenía que salir que muchas veces las variables que cantan son las que cantan hagan lo que hagan y en cambio otras veces estás aportando una perspectiva ligeramente diferente si en este caso por ejemplo esto en el caso de los árboles no es difícil porque la idea es que como tú lo que tienes que definir son los coeficientes que tú asocias a cada una de las variables en cada uno de los nodos del árbol claro podríamos empezar a jugar a cosas como las que hacen en Random Forest cuando dicen ¿qué pasaría si esta variable la quito? ¿cómo me cambia? o ¿qué pasaría si a esta variable le doy la vuelta hago un flip en el valor nosotros en lugar de eso lo que estamos jugando es con el tamaño de los coeficientes y entonces tenemos para cada variable tenemos el paquete el vector de lo que vale el coeficiente asociado a la variable en cada uno de los nodos del árbol y lo que queremos es que eso sea cero si la variable es irrelevante y grande si la variable es irrelevante una vez una vez que hemos hecho la necesaria normalización de las variables para quitarte el fenómeno de escala claro cuando tienes variables muy correladas puede ser que esas medidas estén estén hasta cierto punto enmascaradas pero sí sí que lo puedes hacer y de hecho esto no lo he contado porque esto ya es antiguo pero nosotros Dolores Romero y yo estuvimos dirigiendo una tesis doctoral de una antigua estudiante nuestra Maya Nogales que está lo que estuvimos trabajando precisamente era para medir la importancia de las variables en el SVM y de nuevo lo que hacíamos era algo parecido a un feature selection pero un feature selection un poco más soft en el sentido de que permitías que la variable por ejemplo tomara tres valores distintos y solamente tres valores distintos entonces cuando se te iba a los extremos al final lo que acabas viendo en particular con variables categóricas era cuando acabas viendo si ciertas variables categóricas eran relevantes o no lo eran o sea así se puede hacer se puede modelar lo que pasa es que las estrategias tienen que ser necesariamente distintas porque tienen que estar tienen que ser estrategias que tú las puedas enchufar en el problema de optimización no hacer como la medida de importancia en los árboles o en los random forest que repito lo mismo muchas veces si cada problema de estos me cuesta una barbaridad porque encima tengo que tunear los parámetros imagínate que quiero evitar eso entonces la idea la idea tiene que ser algo que se puede enchufar como restricciones o como una penalización en la función objetiva ¿una pregunta más? gracias aplausos aplausos la idea